Con una afluencia de visitantes, pero principalmente de radioescuchas, este 16 de noviembre, Radio Tlaxcala celebró su 49 aniversario, con un segundo baile en el Teatro del Pueblo de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023. Con un gran ambiente y entre gritos, aplausos y mucho, pero mucho baile, las y los tlaxcaltecas festejaron y disfrutaron de las interpretaciones de los grupos Yeah, México-Lombia y Chicos Aventura, los encargados de encender los ánimos de las y los asistentes, fueron los integrantes del Grupo Yeah, quienes agradecieron la invitación por parte de la XETT. Estamos muy agradecidos por la invitación, por supuesto nuevamente a XETT, Radio Tlaxcala, el 1430 de AM, sintonicen, pidan nuestras canciones y desde luego, pues apoyen el talento tlaxcalteca porque nosotros somos 100% de Tlaxcala. En cuanto pisaron escenario, los integrantes de Mexicolombia, los gritos no se hicieron esperar. A los primeros acordes, las parejas inmediatamente lucieron sus mejores pasos, corearon interpretaciones de piezas como Te vas y no te vas, Aléjate de mí, no me llames más, entre otros éxitos. Finalmente, para cerrar este festejo, se presentaron los Chicos Aventura en el Teatro del Pueblo para conquistar al público tlaxcalteca. Y queremos felicitar a XETT por... su 49 aniversario, sí señor, nosotros somos... Los Chicos Aventura, los nuevos nuevos. Y bueno, muy contentos hoy en este gran cierre de este gran evento de la XETT, de ese pueblo a pueblo capital, después de llegar de Nueva York, de California, de Chicago, de tantos lugares que andamos recorriendo en Estados Unidos y en Norteamérica. Hoy nos tocó estar en Tlaxcala, capital, donde muchísima gente nos sigue, nos apapacha, nos consiente y nos contrata. Fue así como Radio Tlaxcala celebró su 49 aniversario junto con su público, quien ha sido el encargado de consolidar a esta estación como la favorita de las y los tlaxcaltecas, a quienes nos esperamos el próximo año para celebrar en grande 50 años al aire. Con información de Edith López, Coracid Noticias.